Hola, soy Fernando Rojas. Hoy voy a hablar sobre mi vida. Estuve broma en Montalban, en España, en 1465. Estuve en la Universidad de Salamanca, y ahí obtuve mi profesor de escuelas. Estuve un lector español. Estuve caracterizada por escuchar los diálogos en su trabajo, Celestina, sobre una historia de amor. Este trabajo fue visto como un trabajo de profesor. Esta es una historia muy interesante sobre el román en la edad del medio. Esta es mi historia favorita, infortunadamente. Estuve muerto en abril, 1541. Estuve muerto en abril, 1541. Estuve muerto en abril, 1541. Estuve muerto en el arc podido mencioné. Estuve muerto, pero esoИ. Estuve muerto. Ura. Gracias por ver el video.